amados hermanos y amigos en la sagrada biblia hay promesas maravillosas jeremías 30 verso 17 más yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice jehová porque desechada te llamaron diciendo esta es sion de la que nadie se acuerda de los capítulos 30 en adelante el profeta jeremías comenzará a enviar mensajes de restauración el pueblo va a ser restaurado esa es la propuesta final sufrieron fueron invadidos fueron cautivos pero dios jamás se ha olvidado de ustedes y entonces el profeta comienza a dar un mensaje de esperanza hoy mira lo que el profeta nos dice a nosotros también más yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas querido amigo amado hermano cuáles son las heridas que tienes en lo más profundo de tu ser hoy dios promete curar tus heridas y recuerda primero dios y y y y y y y y